Cuando son exactamente las 2 y 32 de la tarde, ahora nos encontramos en una de las plazas más importantes de la ciudad de Maracay. Hablamos de la Plaza Giraldot. Alrededor podemos observar la representación de esta gran cultura que envuelve el Panteón Nacional. Por aquí observamos parte de la ciudad de Maracay. A continuación mostramos a uno de los personajes de la experiencia ultra real, Akira. Una palabra a la cámara. Estoy emocionada, estoy cansada. Yo, por lo menos yo, estoy feliz de estar acá en esta plaza tan hermosa. Se llama Giraldot, ¿sí? Ese es Giraldot, supuestamente es héroe de la independencia de Venezuela. ¿Y qué puede decir la productora nacional independiente Marjorie Guaramato, Media Productions? Fíjense por acá que vamos a mostrar la historia. El palomero. Por fin la productora se llama. Manuel Atalacio Giraldot, héroe de la independencia de Venezuela. Nació en la provincia de... ¿De qué? ¿Qué es ahí? Vamos a ayudar a la productora nacional independiente. Nació en la provincia de Antonio de la Granada. No, muchachos. Vamos a explicar mejor. Decimos aquí que tenemos al coronel Manuel Atalacio Giraldot, héroe de la independencia de Venezuela. Nació en la provincia de Antioquia, de la Nueva Granada, el 2 de mayo de 1971. Y murió en el sitio de Bárbola durante la campaña admirable del 30 de septiembre del año 1803. Y allá ya tenemos la catedral de acá de Maracay, el centro. Observamos aquí el reloj, uno de los reloj. La catedral. La catedral de Maracay. Estamos específicamente en la plaza Bolívar. Dayan. A Dayan no la vamos a tomar en esas tomas. Están prohibidas. No, tampoco prohibidas, pero Dayan... Estamos acá viendo a los niñitos corriendo atrás del palomero. Vamos a observar ese eje de la plaza. Observamos aquí arriba el símbolo de esta plaza, la plaza Giraldot. No tiene agua. Bueno, esas son unas de las cosas negativas de la plaza. Esta es una fuente. Si vemos, observamos que está un poco maltratada, pero bueno. Hacemos un llamado al gobierno local para que se acoja y se sume. A las autoridades competentes. A las autoridades correspondientes para que se sumen a la reconstrucción, a la recuperación. Aquí observamos muchas de las personas visitantes en Maracay subiéndose arriba de la plaza. Aquí vemos otra vez los integrantes del elenco 2011. Uy, estoy cansado. Yo también. Ya me he criado la victoria, ya. Bueno, observamos que parte del elenco está un poco cansado. ¿Qué dice Samir? Sí, estamos cansados. Samir dice que están cansados. Entonces, es... Chicos, chicos, me puedes seguir en el Twitter. Arroba Anthony UC Piso F, por favor, gracias. Vuelvelo a repetir. Anthony Lugo. Arroba Anthony con A mayúscula. T-H-O-N-I-Y-G-U-C-Piso F mayúscula. Siguemos. Bueno, aquí observamos. Estos son los integrantes de la productora nacional independiente Maguri Guaramato Media Productions en la experiencia ultra real Maracay 2011. Yo quisiera también que una de las productoras mostrara uno de los que está llevando a cabo esta producción en la parte de camarógrafo. Montaí, diseño, todo. ¿Qué dice? Este personaje es uno de los que se lleva la responsabilidad de mostrar parte de este documento cultural importante de nuestra Venezuela. En el recorrido del turismo venezolano debemos tomar en cuenta parte de la historia. Si nosotros no sabemos historia, no podemos enseñar a nadie. Tenemos que saber que este es el patrimonio... ¡Corte! 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 ¡Gracias!